Hace ya más o menos 6-7 años que empecé con este canal, la verdad yo siempre quise ser como grande en este canal, siempre traté de esforzarme, incluso cuando era muy principiante trataba de editar los videos lo mejor que yo pudiera aunque tenía 11 años y ahorita ya que tengo 18, sinceramente creo que he avanzado mucho y trato de esforzarme en mis videos cada vez más. Y además justamente apenas en estos tiempos está rindiendo frutos pues mi canal se convirtió absolutamente de cómics, cosas geeks y todo eso, entonces seguiré haciendo estos videos porque sé que a ustedes les gusta y a mí me encanta hacer estos videos, me fascina, entonces solo quiero que sepan que yo estoy feliz con eso, sé que ustedes están felices con mis videos por lo que he visto en los comentarios, entonces espero el canal siga creciendo, estamos a punto de ser 6 mil suscriptores, espero sigamos creciendo más. Y por eso he decidido hacer un video mandando saludos a los que me lo han pedido, sé que no he podido mandarlos últimamente por cuestiones que no he podido ver quienes quieren saludo, pero ya vi todos y según yo estos son todos los que quieren saludo, así que vamos por ellos. Sí que son muchos, saludos para... Saludos a Edgar Sarmiento, que ya me lo había pedido desde hace mucho, saludos a Edgar Sarmiento. Legoman, un gran fan, saludos. Brandon Elnub, saludos. Chriser, o... Creo que siempre se pronuncia así, Chriser. Derek Gales, Miguel Estrada, Julio Nahim, The Vlog Studio, un gran fan. Im Elías Cantero, Seco49Pro, Oscar Aguayo, Alex Gar, Luis Manuel, Mateo Llerena, Artista Vilchis. Por último, George Javier. Ok, saludos a todos ustedes y no podía estar más agradecido con ustedes por ser de mis primeros suscriptores o por los que se hayan unido recientemente al canal. Gracias por todo su apoyo. A mí me cuesta de repente hacer estos videos y trato de trabajarlos mucho en edición, por ejemplo los de stop motion o los de tricking y todo eso, porque aunque no lo crean cuesta mucho. Entonces, muchas gracias por apoyarme. Sé que ustedes me van a apoyar. Hay gente que no me apoya y que no le gusta lo que hago, pero a muchos de ustedes les encanta. Entonces, gracias. He tratado de ser lo más puntual en este canal posible. Si se han dado cuenta y son constantes en mis videos, se darán cuenta que subo video más o menos cada dos, tres días, máximo cuatro días, pero soy muy constante. Al menos trato de que haya dos videos a la semana, al menos. Si no, puede que hasta más. Entonces, trato de ser constante a ustedes porque sé que les gusta la constancia, sé que les gusta ver más cosas nuevas. Entonces, lo que van a ver en este canal básicamente es fan films, que son grabados con coreografías que yo mismo hago, guiones que yo hago. También van a ver stop motions, también van a ver vlogs, muchos vlogs. Me encanta hacer vlogs fuera de la ciudad, fuera de mi casa. Está muy cool eso. Opiniones de películas, puede que en un futuro. Y pues todo eso. Vamos a hacer más cosas aquí. Y obviamente van a ver más tutoriales de tricking, porque sé que son muy pocos, pero sí les interesan los videos de parkour y tricking. Entonces, los voy a seguir haciendo únicamente para esos fans. Sé que son pocos, pero vale la pena por ellos. Entonces, este canal es muy variado. Este canal tiene muchísimas secciones, así que vamos a hacer más. Y vamos a continuar con las series. Ahorita se viene la segunda temporada de Defenders, que ya estamos grabando. Pero aparte de eso, estamos planeando una nueva serie, que no les puedo decir todavía cuál es, porque no quiero que se emocionen todavía. Apenas es la idea y apenas estoy trabajando en el guión. Pero esta serie les va a encantar demasiado, la van a amar. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. Y gracias, de verdad. No esperé que me iba a llevar tanto tiempo llegar hasta este punto. Muchas gracias. Los quiero mucho, los aprecio y siempre los voy a apreciar. Espero que les guste este video. Traté de hacer este video un poco más personal con los fans, porque sé que muchos youtubers, desde que yo empecé, dije, no voy a ser como los demás youtubers. Tener más contacto con mis fans, con la gente que me ve. Entonces, con ese contacto y esa promesa que hice a mí mismo, justamente para esos los saludos. Para eso les respondo. Trato de responder los más comentarios posibles que pueda. Y pues, todo eso. Entonces, gracias por ver este video. No olviden suscribirse. Los quiero mucho. Cuídense. Y chao. Chau.